Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie Bienvenidos a mi canal Steve Militar 07 Army Aquellos amantes de lo militar Esta vez les traigo un video La tradicional caja de municiones, ahí lo pueden ver en la descripción El calibre de cartuchos que usaban los soldados Norteamericanos Esta caja Igualmente la uso para echar herramienta militar, al igual que aquella cajita negra Aquí ven la tradicional pala plegable que se convierte tanto en pico como en pala Allá su estuche Estos que ven acá son los clippers o clips militares para usarlos en los diferentes pouches Aquí tengo varios como repuestos puñales y este es un puñal táctico como pueden ver digital uno de los soldados en la guerra de afganistán de la marca standard steel un buen puñal con buena navaja buen filo y su respectivo estuche adherido a la faja Estos puñales más de todos los uso para picar leña para prender el fuego con el tradicional pedernal cuando uno en esas ocasiones no anda a fuego pero su encendedor ahí después les voy a traer el otro puñal que tengo donde viene es un pedernal lo básico de supervivencia espero que les guste mi canal ahí poco a poco les voy trayendo todos los accesorios y artículos militares de la armada de los estados unidos mi nombre es Bernie y esto es Steve Militar Army 07 espero que les guste mi canal se suscriban y les den me gusta y comentarios a mi canal muchas gracias espero que les guste